El ritmo de porro, el gallo giro, de la autoría de Serafín Acosta, grabado en el año 1928. El ritmo de la autoría de Serafín Acosta, grabado en el año 1928. El ritmo de la autoría de Serafín Acosta, grabado en el año 1928. El ritmo de la autoría de Serafín Acosta, grabado en el año 1928. El ritmo de la autoría de Serafín Acosta, grabado en el año 1928. El ritmo de la autoría de Serafín Acosta, grabado en el año 1929.